¡Buenas! Bienvenidos a Maker Manía. Hoy vamos a hacer un analizador de palabras. Recordad que tiene que estar enganchado por delante y por detrás, ya que tiene que hacer contacto con el papel de aluminio. Ahora vamos a comprobar qué tipo de palabra es mucho. Para ello, damos al botón A y B a la vez. Esperamos que os haya gustado mucho este proyecto y aprovechéis las estructuras que hemos hecho para las tarjetas para poder jugar con muchas ideas nuevas. ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente proyecto de Maker Manía. ¡Gracias!